Bienvenidos a este vídeo del curso práctico de biostatística con R. En este vídeo utilizaremos el conjunto de datos de los neonatos que contenían la información de una muestra de 320 niños recién nacidos en un hospital durante un año para contestar a las siguientes preguntas. En primer lugar, calcular el coeficiente de asimetría de apuntamiento muestrales del peso de los recién nacidos e interpretarlos. Para ello iremos a RKWAR, donde ya tenemos cargado el conjunto de datos de los neonatos y para calcular el coeficiente de asimetría de apuntamiento de la variable peso iremos al menú Teaching, Estadística Descriptiva, Estadísticos. Y en el cuadro de diálogo que aparece simplemente seleccionaremos la variable peso y en la pestaña de estadísticos básicos marcaremos los dos coeficientes de forma, el de asimetría y el de apuntamiento o curtosis. Le damos a enviar y con esto tenemos ya los dos coeficientes. El coeficiente de asimetría es negativo pero está muy cerca de cero, con lo cual diríamos que la distribución es casi simétrica, es un poquitín muy poco asimétrica hacia la izquierda y el coeficiente de apuntamiento también está bastante cerca de cero, por lo tanto diríamos que prácticamente tiene un apuntamiento normal o muy ligeramente más apuntado de lo normal. En este caso podríamos decir perfectamente que la variable peso proviene de una población normal ya que tanto el coeficiente de asimetría como el de apuntamiento está muy muy cerquita de cero. A continuación nos piden qué distribución es más asimétrica, la de los niños recién nacidos en madres mayores de 20 años o en madres menores de 20 años. Para ello vamos a ejecutar de nuevo el procedimiento y ahora vamos a activar la opción de estadísticas por grupo seleccionando como variable agrupación la variable edad de la madre. Le damos al botón enviar y ahora tendremos por un lado los coeficientes de asimetría de apuntamiento del peso en el grupo de las madres mayores de 20 años y por otro lado en el grupo de las madres menores de 20. Comparando el coeficiente de asimetría podemos ver que el coeficiente de asimetría en el grupo de las madres menores de 20 vale menos 0,18 que es sensiblemente menor que en el grupo de las madres mayores de 20 donde valía menos 0,021. Por tanto la distribución de los pesos en el grupo de las madres menores de 20 es más asimétrica hacia la izquierda que en el grupo de las madres mayores de 20 donde prácticamente la distribución es simétrica. Ahora nos piden qué distribución es más apuntada, la del peso de los recién nacidos en hombres o en mujeres. Para ello vamos a ejecutar de nuevo el procedimiento, pero ahora como queremos comparar por sexo vamos a quitar en variable agrupación la variable edad y vamos a seleccionar la variable sexo. Le damos a enviar y ahora tendremos los coeficientes de forma separados por sexos en el grupo de los hombres y en el grupo de las mujeres. Comparando el coeficiente de apuntamiento podemos observar que mientras que el coeficiente de apuntamiento del peso en el grupo de los hombres es positivo, vale 0,4333, en el grupo de las mujeres es negativo y vale menor 0,3524. Esto quiere decir que la distribución del peso en las mujeres es platicúrtica mientras que en los hombres es leptocúrtica o más apuntada de lo normal. Se aleja de la normalidad un poco más el peso en el grupo de los hombres puesto que su coeficiente de apuntamiento está más lejos de 0 que en el caso del grupo de las mujeres. Finalmente nos preguntan, ¿de acuerdo a la forma de la distribución se puede considerar la puntuación APGAR al minuto de nacer como una variable normal? ¿Y el número de cigarros fumados al día durante el embarazo? Bien, para ello vamos a ir al menú teaching, estadística descriptiva estadísticos y ahora vamos a seleccionar la variable APGAR1 y la variable cigarros. Y en estadísticos básicos seleccionaremos coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis o apuntamiento. Le damos a enviar y ahora tendremos ya los coeficientes de forma de ambas variables. Para ver si los datos de la muestra provienen de una población normal tenemos que ver que tanto el coeficiente de asimetría como el de apuntamiento caigan dentro del intervalo de menos 2 a 2. En el caso del APGAR1 está claro, además están bastante cerca de 0 ambos, con lo cual esta variable presentaría un comportamiento bastante parecido al de una distribución normal. Y en el caso de los cigarros, aunque el coeficiente de asimetría está bastante alejado del 0, vale 1,24, lo cual indica que es bastante asimétrica hacia la derecha, aún así sigue estando dentro del intervalo de menos 2 a 2, lo mismo que el coeficiente de apuntamiento, que en este caso sería prácticamente con un apuntamiento normal, con lo cual no podemos decir tampoco que la población de la que se ha tomado la muestra en el caso del número de cigarros sea normal.